Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Anoche fue detenido Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en La Ruana, en el municipio de Buenavista. El que hasta ayer fuera el líder de las guardias comunitarias, rindió su declaración en la Procuraduría Local por su probable responsabilidad en el homicidio de dos personas. Hipólito Mora Chávez, ejidatario de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en la actualidad posee algunas huertas de limón. Saltó a la fama nacional e internacional el 24 de febrero de 2013, cuando encabezó el movimiento de policías comunitarios contra los llamados templarios. Cambió la escopeta calibre 12, con la que apareció a finales de febrero del año pasado por un AK-47. Poco a poco formó un ejército para repeler los ataques de sus enemigos templarios, a quienes venció en al menos tres ocasiones con el apoyo de la Policía Federal y el Ejército. Pero su vida cambió y el liderazgo ostentado hasta ayer se convirtió en repudio de sus paisanos, a partir de la muerte de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda. Las palabras que una vez dijo Hipólito Mora a su gente para que denunciaran a quien no debía estar en las autodefensas, hoy se volvieron en su contra. Denuncien a todo aquel que no debe estar aquí en el pueblo. Pero denuncien también si alguien dentro de las autodefensas no debe estar en las autodefensas. Por estos dos asesinatos hoy está preso Hipólito Mora Chávez, fue detenido por policías estatales y trasladado a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, donde rinde su declaración desde las primeras horas de este miércoles. Como resultado de las diversas investigaciones y testimonios de personas del municipio de Buenavista, se señala la probable responsabilidad en grado de coparticipación de Hipólito Mora Chávez y otras personas de su grupo en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda. Y en próximas horas se determinará la situación jurídica de Hipólito Mora Chávez, informó Xochitl Navacruz.